Esta es la industria. Señores, ocurre lo impensable, lo impensable. Daddy Yankee le da una segunda oportunidad a Kendo Capone. Te vamos a contar más adelante los detalles. Kendo. Pero primero suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Haz clic en me gusta, comparte este video y deja tu comentario. Fíjate. Antes de, tú tienes que dar la introducción de por qué razón hubo una división entre Kendo y Daddy Yankee para las personas que no tienen el conocimiento. Pero no es tanto que hubo una división. Fíjate que eso es lo que pasa. Cuando Daddy Yankee, Daddy Yankee es el rey Midas del género urbano. Cuando Daddy Yankee toca algo, lo vuelve oro. En la etapa inicial de la carrera de Kendo Capone, que lo firmó Don Omar y fue parte del orfanato, Kendo Capone se volvió una figura demasiado fuerte en el género urbano. Hubo un tema, que no recuerdo si fue el original o fue un remix, que se llamaba El Duro, donde Daddy Yankee formó parte del tema y eso catapultó más la figura de Kendo. O sea, cuando Kendo hizo esa grabación con Daddy Yankee y otros artistas, ya Kendo cogió como un aire como de que se estableció como artista. Entonces fue la primera oportunidad que le dio Daddy Yankee. Después de eso, Kendo, por estarse llevando de la calle, como sus propias palabras lo dicen, empezó a dar pasos en falso, a caer todos los días más para abajo hasta el punto de que cayó preso y que si en ese juicio lo declaraban culpable, Kendo iba a durar la vida entera ya preso de por vida. Me sorprende porque yo estoy viendo esa grabación de Daddy Yankee con Kendo y estoy diciendo en mi mente que sí, que wow, pero Daddy Yankee le dio otra chance. Porque como Daddy Yankee, después que lo llevó donde lo llevó, el tipo se cayó, le está dando otra chance. Wow. Y buscando en Instagram, encuentro un post donde Kendo dice exactamente lo que yo te estoy diciendo. No vuelto, man. Lo que yo estoy pensando exactamente, hay una publicación en el Instagram de Kendo donde Kendo dice lo que yo le estoy diciendo y le da las gracias a Daddy Yankee por darle esa segunda oportunidad. Todo surge porque Daddy Yankee firma un contrato multimillonario con Universal, del cual no tenemos detalles, que el primer trabajo de ese contrato es este single, que es Don Don se llama, que es con el ritmo de Tong, de No Recuerdo el Artista. Era Tong, 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 I like it when the beat goes. Me refiero a esa canción. Hicieron una versión en español como cayéndola atrás a lo que habían hecho con, se me olvidó el nombre, que era Karol G. La China. De lo que hicieron con China, que era coger una canción americana y volverla latina. Bueno, es la estrategia, señores, Kendo formando parte de un tema con el máximo líder, con un ritmo comercial, con todo. Ya ustedes saben que el hombre va para arriba de nuevo. Así que nosotros le deseamos la mejor de las suertes y tengo algo de fuego que montar. Pero lo voy a decir después de decirte lo que te tengo que decir. Óyeme bien. Y lo que te tenemos que decir es lo siguiente. El letrerazo ese que tú ves atrás. Es cortesía de Curvan, arroba Curvan RD. Enlace por ahí debajo. Las mejores atenciones de parte de Julio Ramos. Díganle que van de parte de la industria para que les dé un trato bacano. Pero óiganme bien. Todo lo que tú quieras proyectar de tu marca, letrero, valla. Y todo lo que te puedas imaginar para toda República Dominicana y el mundo. El enlace está ahí abajo para que te pongas en contacto. También un saludo para Proyecta Media Group. Enlace por ahí debajo. Arroba Proyecta Media Group. ¿Quién maneja las redes sociales de la industria? Maneja tus redes sociales como tiene que ser y proyecta tu marca. Arroba Proyecta Media Group. Enlace por ahí debajo. Te recuerdo que te suscribas, que actives la campana, que dejes tu comentario, que hagas like y que compartas en las redes. Ya, ellos están en automático. El que están en automático soy yo. Hemos hecho como 20 videos hoy. Modo avión, ya. Ya tú sabes, modo avión. Da la luz. Entonces, mira lo que te quiero decir a ti. Me sorprendió. O sea, no pude creerlo que Daddy Yankee le diera un segundo chance así a Kendo. No lo hemos visto pasar con otros artistas como Jay Álvarez, que han metido la pata. Aunque el problema de Jay Álvarez fue algo personal con Daddy Yankee. Se puso a tirarle. Y eso. Kendo no es que ha hablado mal de Yankee ni nada de eso, sino que se tropezó con la vida, con la calle. Y Daddy Yankee cree en él, como él lo dice. Busca en el post para que vean toda la cosa chula que dice el de Daddy Yankee. ¿Qué te quiere decir, jefe? No, tanto. ¿Tú tienes más conocimiento que yo, dos o tigres? Una vainadura, señora. Y te lo dijo la industria. Ya ustedes saben. No fuimos. No fuimos. Esta es la industria.